superautos Ferrari FFL para muchos fanáticos de los autos Maranello Italia significa solo una cosa Ferrari tienes que entrar a la pista y debes ganar Ferrari está hecha para triunfar es la única empresa que ha participado en todas las temporadas de Fórmula 1 desde que comenzó la serie en 1950 Ferrari ha ganado 15 campeonatos de conducción y 16 campeonatos como equipo su solo nombre evoca el romance del automóvil durante años la compañía ha sido famosa por construir automóviles de carreras para la Fórmula 1 y su oferta para el consumidor unos seductores automóviles deportivos de dos plazas podemos ofrecer la sensación de estar conduciendo un auto deportivo pero Ferrari debe adaptarse debemos entender cuál es la evolución del cliente a un mercado de automóviles deportivos de alta gama cada vez más cuestionado la compañía necesita una nueva máquina este es un modelo completamente nuevo porque estamos pensando en un cliente totalmente nuevo algo atrevido impresionante diferente la innovación consiste en cómo se considera el producto la respuesta apareció en la feria del automóvil de Ginebra en 2011 hoy es incluso más importante que sorprendente este auto el FF representa un reto muy importante y fantástico para nosotros uno dos tres ahora el Ferrari FF un super auto diferente a cualquier otro en la carretera pero es una máquina que amenaza con ser polarizada todos pensamos en Ferrari como un grupo de chicos que hacen locuras el diseño de la máquina es una salida significativa y una gran apuesta para la empresa dirán que tiene poco que ver con un auto deportivo algunos preguntan si la compañía enloqueció es notoriamente veloz muy capaz de hecho no es una locura pero Ferrari siente que debe sacudir el mercado este es un nuevo segmento es la respuesta al hecho de que el mundo está cambiando y para hacerlo tienen que responder a ese cambio en los últimos años las ventas han sido irregulares aunque las personas que pueden permitirse un Ferrari fueron menos afectadas por el colapso económico sin duda hacer una venta es imprescindible en algún momento alguien que trataba de cerrar una venta se dio cuenta de que los compradores de los modelos Ferrari también tenían autos utilitarios con asientos traseros y entonces pensaron ¿por qué dejarle este negocio a alguien más? históricamente la marca nunca ha buscado ser práctica pero ahora para permanecer al frente del mercado deben serlo quisimos tener un auto que se ajustara a los requerimientos de nuestros clientes la mayor solicitud era poder usar un Ferrari tanto como fuera posible es un círculo vicioso la marca es famosa por ganar carreras de Fórmula 1 y luego transfirieron esa tecnología a las calles pero eso costaba dinero y hay un límite de almacenamiento en los autos deportivos de dos plazas con el FF puedes decir tengo un Ferrari para todo el año con baúl y asientos traseros es lo mejor que hay en el mundo del automóvil el FF es también una máquina italiana clásica es un auto que provoca una reacción emocional inmediata al momento de verlo lo amas o lo odias este es un auto utilitario un término muy extraño para un vehículo de dos puertas el término auto utilitario se refería originalmente a un automóvil usado en las propiedades privadas para transportar elementos y también es un vocablo para un auto elegante y antiguo y este término elimina cualquier estigma potencial que pueda rodear este tipo de vehículos el auto está concebido para ser ocupado por cuatro personas eso significa más espacio interior y obviamente modifica la forma exterior forma y estilo lo son todo en Ferrari tanto para el auto como para la fábrica detrás de estos antiguos muros hay un moderno complejo donde la arquitectura es tan importante como los autos la fábrica de Ferrari es un complejo de maquinaria increíblemente hermosa y con muchos avances tecnológicos la fábrica abarca una extensión de 25.000 metros cuadrados tiene fundición centro de fresado un taller de pintura una línea de montaje final e incluso un túnel de viento es un lugar que apesora historia y futurismo de avanzada no es lo que usted esperaría de Italia Ferrari es una corporación donde todo es muy limpio y todo el mundo está haciendo lo que debería pero cuando se ve lo que se está construyendo todo se hace muy especial especial porque la filosofía de la empresa vincula la calidad de sus automóviles con la calidad en el lugar donde se fabrican desde 1997 Ferrari ha invertido más de 200 millones de euros en sus instalaciones aquí le dedicamos mucha importancia a lo que llamamos fórmula UOMO que pone a la persona por encima de todo en particular se hace mucho énfasis en la luz hay unas ventanas muy grandes hicimos lo mismo con las zonas verdes para hacer más placentero el ambiente algunos cuestionarían la belleza de la fábrica de Ferrari pero otros cuestionan el aspecto del nuevo FF que se construye aquí han ido tan lejos que aseguran que la marca vendió su alma pero es difícil discutir con el rendimiento la velocidad máxima del FF es de 335 kilómetros por hora tiene estabilidad velocidad y el estilo que siempre han sido un dilema en los autos deportivos se hicieron muchos estudios desde el punto de vista del diseño el mejor compromiso que debe tener un auto que aún es deportivo pero no es tan agresivo es que en algunas situaciones también debe ser elegante el aspecto del auto es más impactante y obviamente cambió pero eso no es todo este modelo es revolucionario trabajo para Ferrari desde 1971 y nunca tuvimos noción de que pudiéramos fabricar un auto con tracción en las cuatro ruedas tracción en las cuatro ruedas es algo que nadie en Ferrari había imaginado la tracción en las cuatro ruedas permite conducirlo cuando llueve o en la nieve en todas las situaciones en las que ni siquiera te imaginas usando un Ferrari además es algo que la marca jamás ha hecho es nuestro primer auto con tracción en las cuatro ruedas y es un Ferrari esto significa que debes disfrutar la conducción de esta máquina falta de experiencia de Ferrari en la tracción de las cuatro ruedas podría ser una debilidad pero ellos lo convirtieron en una fortaleza rompieron con lo convencional y tomaron otro riesgo esta es una solución muy original para la tracción en las cuatro ruedas el FF representa un gran avance porque es un sistema verdaderamente único de tracción total no hay nada similar en otro auto en el mundo la empresa hizo un enfoque de auto de carreras es más ligero y más veloz y aplicaron este sistema a la tracción de las cuatro ruedas ¿cuál es el problema para una tracción convencional? el problema es el peso el peso es el enemigo de todos los autos deportivos pero es un reto aún mayor para un super deportivo con tracción en las cuatro ruedas tener tracción en las cuatro ruedas es lo peor para el peso de un auto porque se deben añadir cambios de marcha y ejes de transmisión en una máquina de tracción convencional el motor envía la potencia a una caja de transferencia la caja de transferencia o caja reductora distribuye la energía en dos direcciones mediante unos ejes de transmisión diferentes la solución de Ferrari es obviar completamente la caja de transferencia y en lugar de ello usan dos transmisiones diferentes y un solo eje de transmisión la tecnología podría ser complicada pero el resultado no lo es el FF es veloz muy veloz tiene una velocidad tope de 335 kilómetros por hora otra novedosa solución le permite al Ferrari reinventar la tracción en las cuatro ruedas una computadora la sorpresa es que se tienen siete velocidades automáticas atrás y dos en la parte delantera la computadora activa todo a la perfección y el conductor solo sabe que funciona las computadoras fueron desarrolladas por el equipo de Fórmula 1 de la compañía como siempre en Ferrari estamos innovando la innovación técnica es parte de nuestro ADN no perderemos el fuerte vínculo con nuestro pasado hay una relación directa entre la Fórmula 1 y el FF estamos trabajando tres campos importantes con la Fórmula 1 el motor, la aerodinámica y la electrónica les tomó casi tres años desarrollar el auto y seis años poner la electrónica a punto desarrollamos al tiempo con la Fórmula 1 una cantidad de algoritmos que son muy nuestros el resultado es una variedad de nuevos sistemas electrónicos mediante el uso de fórmulas desarrolladas por el equipo de carreras todos los sistemas operan como uno solo integrados en un solo sistema de computación lo que tenemos ahora es una integración de cada subsistema y eso nos permite optimizar el rendimiento del auto la computadora del auto también controla el motor me gustaría empezar con el motor porque sin duda es el principal componente del auto este es un motor de 12 cilindros en B que ofrece 660 caballos de fuerza si el alto rendimiento es el rango más distintivo de la marca la productividad aparece en segundo lugar la marca es propiedad de Fiat y tiene el margen de beneficios más elevado que posee cualquier otro producto de este conglomerado automotriz los beneficios de la empresa permiten que la compañía con el logo del caballo esté avaluada en alrededor de 3 mil millones de euros los analistas evalúan todo el patrimonio neto del conglomerado Fiat en una suma cercana a los 8 mil millones de euros si tiene éxito el nuevo FF podría incrementar aún más las ganancias de Ferrari es el caballero de los autos deportivos su interior es fantástico y está muy bien equipado rueda como un sueño lo curioso es que tienes un auto que está a la altura de un Ferrari 458 en la pista pero es un auto de calle y allí se igualaría a un Lexus durante los últimos años Ferrari ha producido entre 6 mil 100 y 7 mil 100 automóviles al año el FF podría elevar ese número en un 15% en Maranelo tenemos todas las áreas disponibles para crear los actuales Ferrari empezando por los motores aquí es donde los construimos tenemos todo muy cerca estos motores no cobran vida con las herramientas sino desde el propio metal fundido se imagina que un taller de fundición es un lugar oscuro sucio y con llamas por todo el lugar Ferrari le tiene una sorpresa este taller de fundición es limpio y muy iluminado parece más un laboratorio científico que una industria el motor del FF está hecho de aluminio liviano derretimos los lingotes de aluminio el horno se calienta a más de 800 grados se llena un enorme caldero toman muestras del aluminio fundido para asegurar que su composición química sea exacta después el metal fundido se vierte en un segundo horno y se calienta un poco más para llenar completamente este horno se usan entre 800 y 900 kilos de aluminio se requieren casi 75 kilos de aluminio fundido para hacer un motor fundimos más o menos 900 kilos de aluminio eso significa 12 motores para los FF es hora de verter el aluminio fundido en moldes para darle la forma básica que tienen las piezas del motor el aluminio se deja enfriar pero la temperatura sigue siendo clave la temperatura es muy importante el interior del horno está a más o menos 300 grados es de vital importancia porque la temperatura del molde tiene un efecto muy importante en las características mecánicas del motor usan dos tipos de moldes para construir el motor algunos están hechos de acero y se pueden utilizar una y otra vez el acero permite un control preciso de las temperaturas es muy importante disminuir rápidamente la temperatura del aluminio después de fundirlo para que adquiera buenas características mecánicas el segundo molde está hecho de arena en el interior del taller de fundición tenemos el departamento donde se producen los núcleos de arena que son muy importantes pues con ellos se hacen las cavidades internas de los motores sin los núcleos el molde de acero produciría un gigantesco bloque de aluminio aquí se puede apreciar toda la cavidad interior de los cilindros luego estos bloques son ubicados en el interior del molde permanente este es cerrado y vertimos el aluminio dentro del molde de acero incluso la clase de arena usada debe ser especial lo más importante en esta fase es la calidad de la arena porque esta contiene ciertas resinas que producen defectos en el molde interior por ejemplo podemos tener burbujas de aire u otros defectos como este este no es un agradable día de playa se le da vuelta al molde pero que beneficios del FF fueron aprendidos del equipo de carreras de Fórmula 1 este es el mismo proceso para la Fórmula 1 contamos con un pequeño departamento donde se hacen los moldes de los componentes de la Fórmula 1 hay una zona de control donde se mide el acabado de cada molde el operador está verificando todas las cavidades para cerciorarse de que no tengan ningún defecto las tolerancias son notables la variación máxima permitida es de medio milímetro y lo que no pueden comprobar visualmente lo hacen con una máquina de rayos X es el primer paso del estricto control de calidad que debe superar el FF porque se trata del lanzamiento de un cambio radical para la marca nada queda al azar hay un extenso lugar dedicado a pulir las piezas de metal en bruto procedentes del taller de fundición en elementos originales del motor en este lugar es donde se mecanizan las culatas el bloque y los cigüeñales el cigüeñal que hace girar los pistones del motor es la columna vertebral de un B12 y es una de las piezas más difíciles de fabricar les toma 35 días crear un solo cigüeñal después de recibir una pieza cruda del taller de fundición es pulida con una máquina casi el 50% del material crudo del cigüeñal será removido después un tratamiento térmico luego es lijado a mano y antes de darle el acabado final como en los viejos tiempos obreros esmerilan y pulen las partes del motor a mano pero los robots también entran en acción esto es un romance artístico hay una cantidad de robots y de personas pero están haciendo una obra de arte juntos arte robótico con un giro literario esta es una de las dos islas de robots donde se ajustan las válvulas de la culata esta isla en particular la llamamos Romeo y Julieta porque un robot toma el conjunto de válvulas y otro las inserta antes de ser puestas en el cárter Shakespeare jamás imaginó lo que podría lograr el amor Romeo y Julieta ubican las válvulas a menos de 1286 grados centígrados en nitrógeno líquido cuando el motor retoma la temperatura ambiente las válvulas se estrechan firmemente en su lugar parece que el corazón de un motor de máximo desempeño paga un alto precio Ferrari ya está listo para construir el famoso motor B12 del FF estamos en la zona de ensamblaje del motor después de pasar por la fundición en el área de moldeado mecánico ahora estamos en el lugar donde se instalan las partes fundidas y mecanizadas en el motor esta es la línea de los cilindros del B12 un hombre construye un nuevo motor de principio a fin le tomará cinco días culminarlo cinco días para crear una obra maestra de 660 caballos de fuerza heredada de la Fórmula 1 también estamos trabajando con la Fórmula 1 para hacer el motor los materiales, la metodología para mejorar el desempeño y desarrollar cada uno de los componentes del mismo comienzan montando el bloque del motor en una plataforma especial los pistones son verificados el cigüeñal es unido al motor cada pieza es cuidadosamente aceitada lentamente cada uno de los 12 pistones del motor es deslizado al interior los empaques y las cabezas de los cilindros son instaladas el cárter es ajustado y cuidadosamente atornillado finalmente los colectores de escape otro motor B12 está listo para ser enviado a la zona de ensamblaje final un automóvil FF radicalmente diferente está a punto de nacer pero primero necesita una nueva carrocería hecha de 23 metales diferentes en un mundo en el cual muchos automóviles exóticos usan fibra de carbono y otros materiales para reducir peso Ferrari utiliza aluminio una herencia de sus primeros automóviles de Fórmula 1 que fueron construidos con carrocerías de aluminio el FF es una evolución de las aleaciones de aluminio que resultaron de los estudios realizados para ahorrar peso en el auto cada parte está fabricada con una aleación específica la carrocería del FF es fabricada en la instalación Scaglietti de Ferrari ubicada a 128 kilómetros de la fábrica de Maranello es la única parte del proceso de producción que no se hace dentro de las paredes del complejo de la fábrica pero podría ser la parte más artística trabajar con aluminio es un arte y hacer una carrocería es como hacer una escultura una escultura que cobra vida pieza por pieza a medida que los artesanos las unen fabricamos todas las carrocerías a partir de los primeros prototipos que se produjeron aquí en Scaglietti el 60% de la carrocería es elaborada por artesanos especializados el aluminio es mucho más difícil de trabajar que el acero pero en Ferrari lo elegimos porque es bastante liviano y rígido se puede trabajar mejor y con más calidad esta necesidad de combinar poco peso y rigidez llevó a los ingenieros de Ferrari a elegir 23 materiales diferentes 23 es un gran número pero muy probablemente este número se incrementará en el futuro cada parte del auto debe ser diseñada para ahorrar peso tanto como sea posible primero se ubica la estructura de aluminio en la línea de ensamblaje se agregan las partes de mayor tamaño como el guardafango trasero el techo a medio camino del proceso se realiza un control de calidad aquí un dispositivo de medida de cinco ejes verifica las tolerancias y los ajustes de cada parte se instalan las puertas se añade el emblemático baúl se instalan los guardafangos delanteros y finalmente el capó luego se aseguran que el ajuste y el acabado sean perfectos antes se realiza otro control de calidad esta vez bajo una luz especial que ayuda a ver las imperfecciones en la lámina metálica ahora la carrocería acabada del FF se dirige a Maranero hasta el momento todas las carrocerías son iguales pero esto está a punto de cambiar dentro de un recinto donde muy pocas personas pueden ingresar si es uno de los pocos afortunados que puede acceder a este lujoso automóvil podrá escoger la tapicería y otras opciones aquí hoy el 99% de los Ferrari tienen al menos una personalización que solicitan sus propietarios algunos que quieren personalizar ciertas opciones en su nuevo auto nos encontramos en un taller de personalización es un lugar muy especial solo los clientes pueden ingresar aquí clientes que quieren que su FF sea diferente a los otros 233.000 que se hallan en Europa normalmente el techo de los autos está hecho en un material básico pero nosotros podemos hacer el techo del FF en Cachemir para que cuando uno lo toque tenga una sensación agradable y diferente esto es solo una de las numerosas mejoras posibles en el FF en promedio las mejoras incrementan el precio de un FF en 58.250 euros para el baúl de este FF queremos hacer algo diferente este es un bello detalle que envejecerá con el tiempo y el color cambiará tenemos la tendencia a experimentar debemos ser muy conscientes de que estos materiales pueden ir en un auto pero solo se puede ir hasta donde Ferrari permita la personalización un cliente que viene para tener un auto personalizado siempre es asistido por un diseñador que conoce las pautas que se deben respetar en la marca así que un Ferrari rosa nunca nacerá en este recinto entonces no se fabricará un auto rosa pero uno de los colores más comunes es el mismo rojo que muestran los autos de carreras de la Fórmula 1 el rojo clásico de Ferrari y los demás colores que ofrecen se aplican en el taller de pintura de Maranero aquí estamos en la primera parte de este proceso aquí se lava y se limpia la carrocería se aplican productos químicos para evitar que los materiales se oxiden el reto de la pintura es garantizar la ausencia de corrosión el siguiente paso es aplicar una capa de sellado finalmente un Ferrari tendrá cuatro capas de pintura antes de estar terminado una capa de revestimiento electro una de imprimado una superior y una protectora transparente es un proceso que no se puede apresurar para pintar completamente un FF necesitamos dos días y medio es mucho trabajo para una fina capa de pintura el espesor de la pintura es de 200 micras 200 micras es equivalente al espesor de dos hojas de papel la inspección final es la más importante para nosotros porque es una actividad manual una actividad visual las personas son muy hábiles para descubrir todas las imperfecciones en la pintura tan solo basta con mirar el reflejo de la luz sobre la superficie estamos al final del proceso es el control de calidad posterior a la culminación de la carrocería del auto eliminamos algunas imperfecciones y después se entrega el auto a la línea de montaje un FF recién pintado está a punto de entrar a la última línea de ensamblaje la línea de ensamblaje final es una de las claves para el futuro de Ferrari está diseñado para soportar hielo y nieve para soportar el calor y las llamas es endiabladamente veloz y es la reinvención total de una marca pero el FF en realidad no puede ser llamado un Ferrari hasta que el ejemplar número uno salga de la línea de ensamblaje final ahí es donde las manos de un solo hombre añaden un logotipo que significa más que solo velocidad es un logotipo cuyo significado y herencia de Fórmula 1 decidió arriesgar Ferrari con el lanzamiento del nuevo FF una máquina que luce muy diferente a cualquier otro Ferrari pero construido de manera muy similar la calidad general del auto es siempre el objetivo de nuestro trabajo esa es nuestra obsesión cuando ensamblamos nuestros vehículos independientemente si se trata del tren de rodaje o de la carrocería el ensamblaje comienza con una máquina láser de corte esta es la máquina de corte láser nos ayuda a seleccionar las mejores partes del cuero porque solo los mejores se usan en nuestras cabinas las piezas de cuero son enviadas posteriormente a un área de preensamblaje ubicada al lado de la línea final ahora instalan el monstruo el chip de Fórmula 1 que conecta todos los sistemas ahora se instalan los tableros Ferrari fabrica 6 FF cada día esta es la línea donde armamos el tren motriz instalamos luego el motor, la transmisión y todo el conjunto es llevado al auto finalmente este es el corazón del vehículo un corazón inspirado en el Fórmula 1 de 660 caballos de fuerza que late a toda velocidad en la pista el motor se instala en menos de dos minutos con su corazón y su insignia el FF ya casi es un Ferrari original pero todavía no aún faltan piezas antes de ser considerado un verdadero Ferrari ahora se instala otra pieza probada en las pistas de carreras frenos cerámicos de carbón después el radiador las luces y las llantas la instalación del volante es especial porque aquí es donde se programa el chip de Fórmula 1 diseñado específicamente para cada FF es como encender por primera vez la computadora de su casa le pregunta en qué país se encuentra zona horaria el idioma que desea ahora el nuevo FF sabe si debe mostrar kilómetros o millas por hora litros o galones finalmente es hora de instalar las puertas se instalan los asientos y se hace el control de calidad final un nuevo Ferrari FF acaba de nacer pero si algunos consideran que no debería ser así es un debate que continúa abierto por supuesto este es un paso muy grande desde el punto de vista de la innovación pero las características de su forma y demás no son las mismas que se tenían en el pasado es el primer Ferrari para todas las condiciones con tracción en las cuatro ruedas lo he conducido en la nieve es probable que la gente cuando vaya a esquiar quiera llevar su auto convencional pero ahora puede tomar su FF y dejar el otro auto en el garaje ahora puede ir al mercado para decidir si Ferrari hizo lo impensable o sencillamente es el siguiente paso lógico de una herencia de las carreras de Fórmula 1 que se remonta a más de 50 años este es un Ferrari diferente para diferentes clientes es la nueva filosofía de Ferrari e incluso un túnel de viento es un lugar que apesora historia y futurismo de avanzada no es lo que usted esperaría de Italia Ferrari es una corporación donde todo es muy limpio y todo el mundo está haciendo lo que debería pero cuando se ve lo que se está construyendo todo se hace muy especial especial porque la filosofía de la empresa vincula la calidad de sus automóviles con la calidad en el lugar donde se fabrican desde 1997 Ferrari ha invertido más de 200 millones de euros en sus instalaciones aquí le dedicamos mucha importancia a lo que llamamos Fórmula Uomo que pone a la persona por encima de todo en particular se hace mucho énfasis en la luz hay unas ventanas muy grandes hicimos lo mismo con las zonas verdes para hacer más placentero el ambiente algunos cuestionarían la belleza de la fábrica de Ferrari pero otros cuestionan el aspecto del nuevo FF que se construye aquí han ido tan lejos que aseguran que la marca vendió su alma pero es difícil discutir con el rendimiento la velocidad máxima del FF es de 335 kilómetros por hora tiene estabilidad velocidad y el estilo que siempre han sido un dilema en los autos deportivos se hicieron muchos estudios desde el punto de vista del diseño el mejor compromiso que debe tener un auto que aún es deportivo pero no es tan agresivo es que en algunas situaciones también debe ser elegante el aspecto del auto es más impactante y obviamente cambió pero eso no es todo este modelo es revolucionario trabajo para Ferrari desde 1971 y nunca tuvimos noción de que pudiéramos fabricar un auto con tracción en las cuatro ruedas tracción en las cuatro ruedas es algo que nadie en Ferrari había imaginado la tracción en las cuatro ruedas permite conducirlo cuando llueve o en la nieve en todas las situaciones en las que ni siquiera te imaginas usando un Ferrari además es algo que la marca jamás ha hecho es nuestro primer auto con tracción en las cuatro ruedas y es un Ferrari esto significa que debes disfrutar la conducción de esta máquina falta de experiencia de Ferrari en la tracción de las cuatro ruedas podría ser una debilidad pero ellos lo convirtieron en una fortaleza rompieron con lo convencional y tomaron otro riesgo esta es una solución muy original para la tracción en las cuatro ruedas el FF representa un gran avance porque es un sistema verdaderamente único de tracción total no hay nada similar en otro auto en el mundo la empresa hizo un enfoque de auto de carreras es más ligero y más veloz y aplicaron este sistema a la tracción de las cuatro ruedas ¿cuál es el problema para una tracción convencional? el problema es el peso el peso es el enemigo de todos los autos deportivos pero es un reto aún mayor para un superdeportivo con tracción en las cuatro ruedas tener tracción en las cuatro ruedas es lo peor para el peso de un auto porque se deben añadir cambios de marcha y ejes de transmisión en una máquina de tracción convencional el motor envía la potencia a una caja de transferencia la caja de transferencia o caja reductora distribuye la energía en dos direcciones mediante unos ejes de transmisión diferentes la solución de Ferrari es obviar completamente la caja de transferencia y en lugar de ello usan dos transmisiones diferentes y un solo eje de transmisión la tecnología podría ser complicada pero el resultado no lo es el FF es veloz, muy veloz tiene una velocidad tope de 335 kilómetros por hora otra novedosa solución le permite al Ferrari reinventar la tracción en las cuatro ruedas la innovación consiste en cómo se considera el producto la respuesta apareció en la feria del automóvil de Ginebra en 2011 hoy es incluso más importante que sorprendente este auto, el FF, representa un reto muy importante y fantástico para nosotros uno, dos, tres, ahora el Ferrari FF, un super auto, diferente a cualquier otro en la carretera pero es una máquina que amenaza con ser polarizada todos pensamos en Ferrari como un grupo de chicos que hacen locuras el diseño de la máquina es una salida significativa y una gran apuesta para la empresa dirán que tiene poco que ver con un auto deportivo algunos preguntan si la compañía enloqueció es notoriamente veloz, muy capaz, de hecho no es una locura pero Ferrari siente que debe sacudir el mercado este es un nuevo segmento es la respuesta al hecho de que el mundo está cambiando y para hacerlo tienen que responder a ese cambio en los últimos años las ventas han sido irregulares aunque las personas que pueden permitirse un Ferrari fueron menos afectadas por el colapso económico sin duda hacer una venta es imprescindible en algún momento alguien que trataba de cerrar una venta se dio cuenta de que los compradores de los modelos Ferrari también tenían autos utilitarios con asientos traseros y entonces pensaron ¿por qué dejarle este negocio a alguien más? históricamente la marca nunca ha buscado ser práctica pero ahora para permanecer al frente del mercado deben serlo quisimos tener un auto que se ajustara a los requerimientos de nuestros clientes la mayor solicitud era poder usar un Ferrari tanto como fuera posible es un círculo vicioso la marca es famosa por ganar carreras de Fórmula 1 y luego transfirieron esa tecnología a las calles pero eso costaba dinero y hay un límite de almacenamiento en los autos deportivos de dos plazas con el FF puedes decir tengo un Ferrari para todo el año con baúl y asientos traseros es lo mejor que hay en el mundo del automóvil el FF es también una máquina italiana clásica es un auto que provoca una reacción emocional inmediata al momento de verlo lo amas o lo odias este es un auto utilitario un término muy extraño para un vehículo de dos puertas el término auto utilitario se refería originalmente a un automóvil usado en las propiedades privadas para transportar elementos y también es un vocablo para un auto elegante y antiguo y este término elimina cualquier estigma potencial que pueda rodear este tipo de vehículos el auto está concebido para ser ocupado por cuatro personas eso significa más espacio interior y obviamente modifica la forma exterior forma y estilo lo son todo en Ferrari tanto para el auto como para la fábrica detrás de estos antiguos muros hay un moderno complejo donde la arquitectura es tan importante como los autos la fábrica de Ferrari es un complejo de maquinaria increíblemente hermosa y con muchos avances tecnológicos la fábrica abarca una extensión de 25.000 metros cuadrados tiene fundición centro de fresado un taller de pintura una línea de montaje final azul un taller de pintura un taller de pintura y el otro un taller un taller un taller con un taller el título que se establece ¡Suscríbete al canal! Ferrari. Tienes que entrar a la pista y debes ganar. Ferrari está hecha para triunfar. Es la única empresa que ha participado en todas las temporadas de Fórmula 1 desde que comenzó la serie en 1950. Ferrari ha ganado 15 campeonatos de conducción y 16 campeonatos como equipo. Ferrari. Su solo nombre evoca el romance del automóvil. Durante años la compañía ha sido famosa por construir automóviles de carreras para la Fórmula 1. Y su oferta para el consumidor, unos seductores automóviles deportivos de dos plazas. Podemos ofrecer la sensación de estar conduciendo un auto deportivo. Pero Ferrari debe adaptarse. Debemos entender cuál es la evolución del cliente. A un mercado de automóviles deportivos de alta gama cada vez más cuestionado. La compañía necesita una nueva máquina. Este es un modelo completamente nuevo porque estamos pensando en un cliente totalmente nuevo. Algo atrevido. Impresionante.